Se conoció en las últimas horas la decisión de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación de Colombia de convocar al primer paro nacional en 2020, paro que se anuncia por 48 horas y en rechazo a los crímenes contra docentes y líderes sociales en el país. Así lo ha dado a conocer Jairo Acevedo, miembro del Sindicato de Educadores de Santander CES. Haber recibido el último atentado contra el profesor Carlos Rivas, expresidente de la Federación Colombiana de Educadores, ha tomado la decisión de convocar al Magisterio Colombiano a 240 mil maestros a un paro de 48 horas para el próximo 20 y 21 de febrero. Aunque no se conoce la forma como se cumplirá en Barranca Bermeja este paro, se supo que durante los días de la protesta se prevé marchas y concentraciones como ha ocurrido en anteriores protestas de los maestros. Ha ocurrido en el 2020 contra los maestros y maestras de Colombia y entendemos que se debe a que la Federación Colombiana de Educadores es la organización sindical más grande que tiene este país y ha venido llamando al Gobierno Nacional a que respete los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del pueblo en general, pero especialmente los derechos que se tiene sobre la educación pública. Desde ya también los docentes anuncian su participación en la nueva convocatoria a paro cívico nacional previsto para el próximo 25 de marzo. Gracias.